Después de tanto amor que nos tuvimos Todo se terminó tan de repente La ausencia ha llegado a nuestras vidas Pero en mi ser está siempre presente La llevo aquí en el alma bien prendida Y no puedo apartarla de mi mente De aquellos buenos tiempos que vivimos Ahora solo quedó la indiferencia Quisiera no pensar que han terminado Pues me hace mucha falta su presencia Quisiera imaginar que estoy soñando Pero todo acabó Llegó la ausencia Hoy solo le suplico al pensamiento Que me ayude a sacarla de mi mente Quisiera no sentir lo que ahora siento Pero en mi ser está siempre presente Porque vivir así es un sufrimiento Si ya su corazón de mi está ausente Ay, pensamiento ingrato Ayúdame a sacarla de mi mente Porque vivir sin ella es un sufrir eterno Si señor Quisiera ya sacarla de mi mente Quisiera tener fuerzas pa' olvidarla La miro en los lugares que estuvimos Sabiendo que ya no podré buscarla Quisiera por fin encontrar olvido Porque es una tortura recordarla Hoy solo le suplico al pensamiento Que me ayude a sacarla de mi mente Quisiera no sentir lo que ahora siento Pero en mi ser está siempre presente Porque vivir así es un sufrimiento Si ya su corazón de mi está ausente Que me ayude a sacarla de mi mente Que me ayude a sacarla de mi mente Y ya sufrir eterno Que me ayude a sacarla de mi mente Que me ayude a sacarla de mi mente Que me ayude a sacarla de mi mente